por Radio Tren Topic. El show de Ferro. Más de 10 años acompañando a Alberto Laga por todo el país con la mejor información. Conectate con tus pasiones los martes a las 20 en vivo. Por Radio Tren Topic. No creo en el destino, no creo en la suerte. No creo en la justicia de este fútbol de mente. A pesar de los años que todo va peor, sabes que el show de Ferro siempre va con vos. Más allá del descenso, más allá de la quiebra, de la mentira, de lo que digan. Quiero que te acuerdes, esto que te digo. Es la fecha que juegues, yo voy contigo. Y si la confianza se empieza a terminar, si el desengaño no te deja ser fiel. Más allá del descenso, más allá del descenso, más allá del descenso, más allá de la ira, de los penales, de la morida. Quiero que te acuerdes, esto que te digo. En la calle que juegues, yo voy contigo. Y más allá del descenso, más allá del descenso, más allá del descenso, más allá de la ira. Más allá de la tierra, de las mentiras, de lo que digan, quiero que te acuerdes, esto que te digo, es la cancha que juegues, yo voy contigo, más allá de la paz, más allá de la ira, de los penales, de la morida. Más allá de la paz, más allá de la ira, de los penales, de los penales, de la morida. Primero programa del año, del show de Ferro, las 20.04, Angurruchaga, sin número, ahí dice, sigue diciendo Wednesday, que es miércoles, y siempre es martes, y ahí siempre es miércoles. Salvo que sea miércoles y no lo sabemos. Es el único error de esa radio que puedo ver. El único. Mínimo, es mínimo. ¿Sabés que nunca me he dado cuenta? Sí, seguimos siempre con Eli en la construcción táctica Un año más El que está ahí, ¿es Mauro o Nico? Nico Está Nico, Mauro hoy no viene, tiene un problema familiar Lo supo antes que él, que lo conoce el primer día Lo supo antes que él, y bueno, y la mesa completa Hoy hay equipo completo Completísimo Y un programa donde la verdad tenemos medio apretado el asunto Porque se mete un montón de información Ferro empezó a los sentimientos, empezó el año Hay nuevas incorporaciones, hay nota con las incorporaciones Hay amistosos, hay básquet Hay fútbol femenino con la llegada de Adriana Ojeda Buena jugadora Muy buena Y tenemos una nota, la nota que el hincha de Ferro Siempre tenemos la nota que el hincha quiere Es una cosa de loco Y este año, vamos a analizar el Filture Pero además está decir Lo que no cambia son las costumbres ¿La costumbre es? Estar en todas las canchas, no solamente local En todas las canchas Primer partido Jujuy, al ángulo la pusieron Al ángulo Primer partido Jujuy, un Jujuy Que no va a salir campeón Porque se arma un quilombo en el vestuario tremendo En la fecha 10 Pero el primer partido va a salir como el Barcelona El peor partido del año Tengo un apoyo económico casi que insólito Es inédito Descomunal, entusiasmado Tacita de plata llena Cuatro echadas Quiere ser presidente ese hombre me parece Sí, sí, muy difícil Muy difícil Pero bueno, ahí está el Jujuy Ferro Cobertura completa Con las cabras en el Hotel Los Arcos de Perico Bueno, lo de siempre ¿Quién es este? Bueno, vamos a empezar a saludar a la gente Que tiene la voluntad de venir al estudio ¿Qué es? Y después pasamos a la gente Que está en un monoambiente sin cortinas Y después tengo un recio Un macho de aquellos Barba crecida Con una onda nueva Peinado Vamos a empezar a meternos ¿Nos saludamos al número uno? Sí, al uno Mati, querido, ¿cómo andas? No, pensé que... Fer, querido, Julito, ¿cómo están? Bueno, ¿listo para viajar? ¿Para tener un año lindo? Listo para viajar, para tener un año lindo Gran foto la de ayer Muy lindo ese Twitter Gracias a Román A Román que nos sacó la foto Preparado, preparado Y la verdad que confiado Creyendo que puede ser un gran año Bueno, Julio Con todo, igual que siempre Se suben al barco ya Yo ya me subí hace rato Nosotros dos fuimos los primeros No hay ninguna prueba Ninguna prueba En el programa Con Sara En el programa lo dijimos Yo, Juan Manuel, de espalda con espalda Pero a mí lo que me sorprendió es Julio Y lo sigue diciendo Sin haber llegado a todos los jugadores necesarios Sigue insistiendo Vamos a ver si hoy lo replica De que este es el año del ascenso Tremendo, ¿no? Sí, es el año del ascenso ¿Estás contento? Entonces, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender Claro, pareces un nene Estás contento Pero vos lo decías Sin Colombini Sí Sin Fagioli Sí Y sin alguno más Y sin Alvarado también Sin Alvarado Y quedan todavía 5 o 6 por llegar Sí, sí, sí Esta semana uno más llega seguro Bueno, increíble Bueno, abrimos pantalla Vamos a dejar para el final lo mejor Eh, Fran, querido Estás un poco opaco Sí Pero, pero es tu estilo ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Y es lo que hay Hasta ahí me puso más adelante A ver si zafa Pero bueno, hasta no tener cortinas Así se ve Sí, claro Claramente Bueno ¿Se la podemos regalar nosotros? No, ¿sabes lo que se habla de cortinas? Esto se lo regalamos a Un poco cara, ¿no? No, a ver Un canje Un blackout, ¿no? Un canje Un canje Habitación tampoco hay cortinas No, pero ahí Tengo todo bajo Porque tengo la obra al lado Pero hay gente Que me entra toda la mugre Hay gente que tiene al lado Del fratacho y del cemento Tiene la regavista, ¿eh? Duro Yo tengo que tener cuidado Hagan cosas de noche Porque se complica, ¿eh? Bajo todo y listo Se soluciona con eso Bueno Ahora vamos a ir a la calle Lautaro Pero te quiero preguntar Llega Fagioli ¿Eh? Vos lo dijiste, no sé Hace meses Y Colombini Que ayer estabas entusiasmado, ¿no? Me gusta, me gusta Me sorprendió, la verdad Lo de Colombini Y Fagioli, sí Lo único que queda No sé si la info Se puede dar ahora o no Igual ya la gente sabe Que va a venir Después nos metemos de lleno Sí, sí, sí Está terminando de arreglar Algunas cosas Pero sí, va a ser Juego de Ferro Y lo de Colombini Me gusta, la verdad, ¿eh? Yo estoy con Julio Yo me subo con Julio Pero ahí Bueno Nosotros dos que empezamos Siendo capitán y jefe de máquina Vamos a tener que ser el contrapeso Sí, me preocupa Que estemos todos arriba Claro Que no se gustan Nunca sale bien Nunca sale Once, veintiséis, cuarenta y dos Veinte, cuarenta y dos Once, veintiséis, cuarenta y dos A partir de este momento La gente puede empezar A mandar audios Joa, querido ¿Cómo estás? Fer, querido ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Estás tirando un look nuevo? ¿Puede ser? No, no Tranquilo Me corté el pelo Con respecto a la última aparición Que tenía el pelo muy largo Pero tenés una barba Tipo Julito Carvajal ¿Puede ser? El ex ¿Cómo se llama? El medio No, pensé que es así Todo ascenso Ah, bueno ¿Todo bien? No, no, pero eso es ocasional Creo que hoy a la noche Ya desaparece Ah, bueno Tuvimos el honor Muy bien, muy bien ¿Y se compró un sostén de celular? Claro, me parece a mí Hay otro Hubo inversión Hay otro ángulo No No, no Hay otro ángulo Por ahora no Hay un ángulo mejor Bueno, Joa, nada Del último programa del año pasado A este programa Ferro se fue reforzando Los otros equipos también ¿Cómo lo ves? Así a grandes rasgos Creo que se está reforzando Bastante bien Ferro No sé si es el que mejor está reforzado Creo que Jujuy está rompiendo el mercado Aldo Civi también está haciendo Estoy hablando, ¿no? De la zona nuestra Aldo Civi está haciendo buenas incorporaciones Pero me parece que Es de los que mejor está incorporando Dentro de todo En la zona nuestra Junto a Quilmes también Pero bueno, vamos a ver Qué pasa Todavía el mercado está abierto Y supongo que llegarán más jugadores Igual, Joa Viste, Jujuy tiene buenos jugadores Todo lo que quieras Pero a veces ¿Eh? A veces Tampoco es que está Pelé Y Messi, ¿no? A veces después Terminan estrellados El primer año de Tigres Exacto Por eso Por supuesto que tiene todo el apoyo El tema árbitro va a estar complicado Jujuy El primer partido Jujuy es durísimo Joa, ¿eh? Porque Va a estar muy entusiasmada la gente El árbitro va a estar muy entusiasmado Va a ser un partido difícil Sí, más allá de que no No es una cancha Como puede ser la de San Martín De Tucumán Pero sí La gente seguramente Va a estar entusiasmada Porque el equipo Se está reforzando bien Y seguramente En la mente De los hinchas de gimnasia De Jujuy Está el ascenso Y también igual Piensen que es una cancha enorme Y son jugadores grandes Tampoco que Va Yo no sé No me preocuparía tanto La verdad Bueno, ya hay información No lo sabe Así como nosotros dijimos Hace tres meses Que no lo sabía Ni Grana ni Pandolfi Dijimos que se quedaba Y Grana se queda Ni Jujuy Ni Ferro Ni el árbitro Ni AFA Sabe lo que va a decir Julito En este momento Lunes 13 de febrero Se juega ese partido Por la noche Por la noche Exacto Lunes 13 de febrero Casi seguro Bueno, esperemos Bueno, a ver Ya hay audios La gente empezó En el 11-26-42 Podemos escuchar el primero A ver qué dicen Hola chicos ¿Cómo andan? Emiliano de Ameguino Les deseo lo mejor Para este 20-23 Gracias La verdad que Con el técnico que tenemos Estoy muy ilusionado Hace muchos años Que Desde la llegada Del gordo córdono De Broghe Que no me ilusionaba Con un técnico así Del riñón de Ferro Así que espero Espero que este año Sea nuestro Por más que Los refuerzos de jerarquía Que decían Que íbamos a tener No llegaron Pero bueno Estoy ilusionado Una nueva ilusión en marcha Abrazo grande chicos Y les deseo lo mejor Para este año A ustedes Y a Ferro Bueno, muchas gracias Hay un montón de audios Quería decir una cosa Ayer decía Sara Dos cosas a la conferencia Primero Sara decía Y es algo que pasa Jerarquía ya no se puede traer Porque te dicen todos que no Y yo creo que trajo Bastante bien Y hay que traer lo que se pueda Jujuy O sea, tiene muy buenos jugadores Brandán fue de los mejores Este año que pasó Pero no sé Tampoco me parece una barbaridad O sea, Tigre Por ejemplo cuando ascendió Me gustaba mucho más El equipo que tenía Bueno, después ayer La charla que tuvimos con todos los técnicos Decía decirle el técnico A nosotros Que sea secreto Che, mirá que No, no No pasa nada No había nada raro Creo que nos dijo Lo que cualquiera Imaginar que nos puede decir Y a mí me gustaría preguntarte Que siempre estuviste muy Muy subido a la dupla ¿No viste cosas de la dupla ayer? Bueno, sí No, la ilusión La ilusión que contagia Eso es lo mismo Sí, por supuesto Lo que pasa es que después Tienen que pasar tantas cosas No, no, después tiene que Errar la pelota Por supuesto Tiene que entrar la pelota O sea, hay un compromiso de él Creo que tiene Hambre parecida a la de Gómez Eso Exacto Viene mucho más de abajo Que Gómez, ¿no? Chicos, usted Fran y Joa Gómez y Orsi Venían de cuatro ascensos, Julito Sí, en equipos menores Pero venían Venían de pelea con su muerte Él viene con una carrera Futbolística mejor Mucho mejor No sé si mejor que Orsi Como que no Jugó en Escocia Jugó en Europa Sí Jugó mucho en Europa Jugó afuera también, ¿eh? Es parecido Me parece que Orsi También jugó afuera Y después En las categorías Sí, también Jugó Fudolística igual No, futbolística Yo digo futbolística No digo técnico Pero como técnico Estuvo la No, el pan es nuevo Pero el hambre es parecida El hambre es parecida Sí, sí Bueno, nos metíamos con el Tenemos más audio Un audio más Un audio más Si no, no van a entrar Estoy emocionado Porque después de muchos años Giova pudo levantar La cámara del piso ¿Viste? Este es el año, muchachos Y un abrazo para todos Damián de Colegiales Yo te di Señales ¿Por qué a todos Nos parece algo Que no es Giova? Giova, decinos No hay ninguna Modificación Negre Tengo la mano En la cámara Algo pasó No nos quiere decir La verdad que La barba posta Que queda bien Tendría que pagar Lucía Tendría que nos irte Escuchando Lucía Puede ser un cambio De silla Ah, puede ser Puede ser eso Bueno, a ver El fixture Podemos Deglosarlo Una palabra ¿Hay placa? Hay placa Bueno, a ver Ahí la tenemos Arrancamos con Jujuy A ver, ¿qué es lo importante De esto? ¿Los viajes? Sí ¿Siguen siendo importantes Los viajes? Sí Y yo tengo mi teoría De que ir en Bondi A Rafaela Es mejor ir a Jujuy En avión Sí Bueno, Fran dijo Ya fue Los viajes no importan Para mí sí Hay mucho mito No atrae los viajes Pero El descanso A ver, si te toca Jujuy un lunes Y después jugás con Kilme En Caballito el viernes Bueno, ponelo Bueno, a ver Pensando en eso Aldo Sibia y Rafael ¿Es viaje? Más o menos Bueno Vamos a poner Que lo sumamos Tenemos seis En la primera ronda Y tres en la segunda Lo que yo veo ahí Que puede llegar A mover un poco la cosa Es que los tres viajes Que tenemos En la segunda ronda Que son Madrid, Maipú Forever Seguidos Son seguidos Y largos Son seguidos Madrid, Medo, Chaco Pero cerramos Cerramos el torneo Acá Todo acá, ¿no? Sin irnos A Chaco va a buen auto Porque hay que sacar El pasaje A corriente Cruzar el Chaco Es un huevo Yo te acompaño Vamos en auto Pero igual estoy un poco Con lo que decía Fer El viaje en avión Termina siendo más corto Que ir a Mar del Plata Claro Es más corto ir a Jujuy Que a Mar del Plata Es divertido Es más corto ir a Drogué Yo creo que llegamos Más rápido a Jujuy Que a Drogué Sí, a ver Al club Económicamente Pero ¿Cómo es esto? Porque un sorteo Arruina económicamente Un club O lo paga la AFA Fran, vos que Quizás Estás más metido en el tema Si te toco mal El sorteo Sonaste O hay una banca El tema de viajes No, no No, ahí depende Después del club Elige cómo hace el viaje Hay muchos que se manejan En micro Hubo una época Por ejemplo Brown de Madrid Desconozco ahora Pero en un momento Hacía todo en micro Brown de Madrid jugó la final Con Crucero del Norte Eso, Crucero del Norte En micro Bueno, Marcelo Que estuvo acá Marcelo Brogi Que estuvo acá hace poco En el íntimo Nos contó Lo que era estar en Madrid Y los viajes en micro Están los íntimos en YouTube El que no lo vio Porque estaba en Chapán Malal Con Marquezine y con Brogi Con Marquezine y con Brogi Y seguirán Bueno, pará Están los derechos de TV Que cobran los clubes, ¿no? Claro Ahí es un poco ahí La contrapartida Sí, pero hoy ¿Cuánto le sale a Ferro y a Jujuy? Mucha plata A ver, 20 por 30 Porque es el viaje más Con el hotel Con el hotel es un palo No sé Quizás estoy diciendo Más de un palo Debe ser ¿Entendés? Las paredes hablan Entonces, un palo Y si te tocaba a Tigre Es cero Sí, bueno Pero justamente por eso Si no era Jujuy Te tocaba a Tucumán No, pero si tenés Nueve viajes Y el otro tiene seis viajes Se ahorró tres millones Bueno, eso nos pasó Te trae un jugador Eso nos pasó En el año de la dupla ¿No fue que tuvimos pocos viajes? Puede ser, puede ser Bueno Mucho más para analizar No, las zonas Están difíciles ¿No, chico? Yo va Fran, la zona Es difícil El grupo de la muerte Y todas esas cosas Está igual No, me parece que La otra zona Puede ser un poquito Más complicada Y el hecho de que Hay que jugar más partidos Pero no Después más o menos Paré Bueno, ayer No sé si fuiste vos, Mati Yo te lo pregunté Que le preguntó a Sara Y Sara dijo ¿Qué sé yo? Hay que ganar a todos ¿Qué sé yo si es difícil La zona o no? Hay que ganar El que quiere escuchar La conferencia de Sara Está en nuestro Instagram Completa Hay que subir un poquito El volumen Pero ahí está Y hay preguntas Que hay que imaginarlas Pero bueno Ahí está en el Instagram Para escucharla Exacto Ahí estuvo la gente de prensa Estuvo Mati metiéndole Un saludo a Mati Luliski Un crack, el uno Tiraba a cable Enchufada Prendida La recondicionada Una cosa de loco El uno El uno total Bueno Vamos con un par de audios más Si te parece Eliana Si no, no Como vos quieras Muchachos Feliz año Santiago Flores Me parece que Como todos los años Nos vamos a ilusionar Y me parece que Sara Ayuda mucho Que nos ilusionemos Pero dicho eso Estoy un poco preocupado Por el tema Juveniles de Ferro Pibes del club Que me parece Que quedaron muy relegados Y que habían sido Lo mejor del 2022 Algunas apariciones Y temo que hayan quedado Muy atrás En la consideración Del cuerpo técnico Dicho eso Obviamente nos vamos a ilusionar Y vamos a estar hasta el final Bueno Pámonos un poco de eso Porque ayer Ayer Sara dio otra respuesta Cuando Mati le pregunta Vos querés 25 jugadores Pero faltan llegar 6 refuerzos Hoy ya tenés 25 jugadores ¿Cómo hacemos? Cuando el plantel llega a 30 ¿Qué haces? Algunos muchachos van a ir a prestar Ya lo hablé con ellos Yo lo hablé con los muchachos ¿Está en la grilla Quien es solo un muchacho? ¿Le vamos a decir a la gente Los muchachos Que no se van a ilusionar? Más adelante Bueno, muy bien Gusto mucho La palabra de ilusionar El oyente Sí, bueno La ilusión Es tremendo lo de Ferro Está con el chip De la canción Yo quiero decir una cosa No quiero ser pesimista Pero se está manejando Un paralelismo Como salió campeón Argentina Ferro ¿Qué tiene que ver? Tenemos que ser conscientes Que no tiene nada que ver El hijo creer El hijo creer El hijo creer Yo confío en Sara Confío en el plantel Que llevo bien muchachos Pero no tiene que ver con Argentina No tiene un carajo Pero bueno O si yo va Aparte los 38 equipos Deben empezar lo mismo que nosotros No, no, porque Argentina 86 Ferro tantos años 23 años de la B Nadie está tanto tiempo desfasado Como Ferro El más parecido a Argentina Es Ferro Pero eso no te garantiza nada Y gimnasia de Jujuy Atlanta Y gimnasia de Jujuy No, gimnasia de Jujuy Es de la B Atlanta tocó mucho tiempo La B metro No es de primera Ahí se van a enojar Es muy difícil Ferro de primera sin duda Sí, por eso Bueno Elis de Atlanta, ¿no? Claro No, lo sabemos Ah, porque se enojó Me puso mal la cara Y porque también Tiene que salir del edificio Está bien Un audio más Un audio más Y ya nos vamos a la pausa Después del básquet Ahí vas que ahora Buenas noches muchachos Feliz año nuevo para todos Alfredo de Lugano Yo veo en las redes Comentarios Que ponen Facebook Instagram No, que Ferro traiga figuras Que este bruto ¿Qué figura tenía Estudiantes de Buenos Aires Defensores de Belgrano? Tiene razón Llegaron casi a la final Mazur ¿Qué chico? Hay que tener jugadores Que tengan huevo ¿Por qué se ríe? Que jueguen Que corran Que jueguen Que entiendan Lo que dice el técnico No, no quiero nombres Estrellas No, con eso no vamos a ningún lado Ya lo suprimos todo eso Es verdad Hay que armar Un equipo compacto Que salga a jugar Igual en todos lados Marcelo Exacto Tiene razón Lautaro Totalmente Totalmente Bueno, la pelota Que pica mucho Yo voy Que cada vez Dale, la pelota Que pica mucho Antes del básquet le mandamos Un beso muy grande A Ceci A Ceci Que va a ser madre Sí, con Diego Con Diego Y Diego va a ser padre Y Diego va a ser padre Y Diego Y a Diego también Que es un fenómeno ¿Querés mandar un saludo a vos, Jovan? No, no Me sumo a Mati Y le mando un saludo A Ceci Ya hablé con Ceci ¿Y el nombre Yo de Ferro? No Y bueno Es lo que yo estoy diciendo Y no, se lo mandé yo ¿Van a dar un mensaje? No, yo no la conozco Mandar un mensaje Felicitaciones Pero Hay que trabajar el corporativo Si no parece Alejo En Ferro TV Claro, exactamente Alejo y Nico En Ferro TV ¿Y cómo terminó Ferro TV? No existe No existe No, che Que no existe No, digo que no existe Mati no Mati no sigue Para toda la vida Ferro TV existe También Ferro TV existe Por atrás Ah, existe para las acreditaciones Y un saludo a Carolina Yo va, perdón Básquet Bueno Arranca la Liga Nacional de Básquet El próximo lunes Se reanuda Ferro Bascual La gira por Formosa y Corrientes Como dijimos el lunes 21 a 30 horas Visita la Unión de Formosa En el Polideportivo Cincuentenario Después el miércoles Mismo horario 21 a 30 Visita San Martín de Corrientes En el Fortín Rojinegro Y el viernes 13 Visita al otro equipo correntino Regatas En el José Conte Repasamos las posiciones Como quedaron antes del receso El líder de gimnasia Comodo Rivaya Con 13-3 El segundo es Olímpico de la Banda Con 11 triunfos Y 3 derrotas Ferro está a mitad de tabla Décimo primero 8 triunfos Y 8 derrotas Las únicas posiciones Son para comunicaciones De Mercedes Corrientes Con 3 triunfos Y 13 derrotas Y el último lugar Para Atenas Que ganó un solo partido Y perdió 14 Mucho jugador lesionado Atenas Se va a levantar Se va a levantar Bueno Nos vamos a la pausa Tenemos en el próximo Bloque Hernán Grana Sí Pidió hablar El 4 de Ferro Pidió hablar Cuatro de los más queridos De la historia de Ferro No sé si te lo puedo poner Agonil Que fue campeón Ojo Agonil es un Gómez y Agonil Pero creo que Agonil es más Agonil es un referente De este programa Y pará No es el segundo No es el segundo Con más presencia Agarré a Agonil Creo que sí Encuesta ¿A quién querés más? Uy ¿A Agonil o Grana? Ya alarma Y que vaya sucediendo Durante la nota con Hernán Porque se puede convertir En el 4 más querido De los 170 años del club No es moco de pavo Bueno Después vuelven chicos Volvemos Volvemos Bueno Vamos a la pausa Y a la vuelta Hablamos con el Capitán de Ferro El primero que viene No le va a sacar El lugar donde sale El capitán de Ferro Y el capitán de Ferro Es Hernán Grana Vamos a la pausa Líneas aéreas El show de Ferro Acompaña a Alberto Laga En todo el país Junto a Andes Líneas Aéreas Informes o reservas Al 0810 777 2633 O en www.andeslíneasaereas www.andesonline.com Amoblamientos Luna Colchones, somiers Y muebles a medida Encontrarnos en Avenida Rivadavia 7799 Teléfono 4612 6403 Drago Sifones Furnificadores Y matafuegos Más de 60 años De experiencia Garantía de calidad Y totalmente amigable Con el medio ambiente www.dragosifones.com.ar Encontrarnos en Luis María Drago 389 Cava Mad Toys Juguetería Compra o venta de juguetes Y artículos de colección Entra a su tienda online madtoysjuguetería.com Y seguirlos en Instagram Y Facebook Si querés vender tus juguetes Y coleccionables Mandales un WhatsApp Al 1134 64 78 67 Licenciada Janina Pichini Psicóloga Sesiones individuales Grupales Familiares Y virtuales Consultas al 155817 4860 Licenciada Janina Pichini Estudio Gali Sereijo Contabilidades Impuestos Liquidaciones de sueldos Y moratorias Para más información Comunicate al 4774 4428 O al 1541612600 JH Coiro Negocios Inmobiliarios Palestina 623 Almagro A una cuadra del Hospital Italiano Alquileres y Ventas Especialidad En alquileres temporarios Y créditos hipotecarios www.jhcoiropropiedades.com.ar Teléfono 3970-5679 ¿Querés descansar unos días En San Clemente del Tuyú En pleno centro A pasos de la peatonal A una cuadra de la playa Y sentirte como En nuestro querido templo Venite a alojar En el Hotel Sur Calle 3 Número 2194 Nombrando el show de ferro Te brindamos un 10% De descuento Con cualquier medio de pago Si sos verdolaga Trend Topic Es tu lugar El show de ferro Entrevistas Debates Sorteos Y la voz del hincha Martes 20 horas El show de ferro En Tren Topic Segundo bloque del show de ferro Que ha mantenido el cariño Porque hubo picos Si, si, si Probablemente sea el más querido Del huevo Del huevo para acá ¿El huevo fue tan querido jugando en ferro? Si, yo creo que si Más que Buffarini No digan si como loco Yo creo que si Porque era del club ¿Cuándo tuvo su momento? El huevo fue Se va bien Tuvo su momento de ser silbado Y demás Si, si, si Pero yo digo después Bueno Grana también El primer año O sea Como pico Buffarini Era ídolo de los niños Si, pero Me llega un mensaje De una persona que conoce mucho huevo Y me dice Lo reputeaban al huevo Claro Si en un momento No lo ponían Lo puteaban Ah, por eso No, pero al final No, yo no estoy diciendo al final No, no, ya sé Pero en cuanto a pico Pico de emoción Y para mí Para mí puede ser grana Y puede ser Ayer se sacan fotos los chicos Si Todos los días El día del Magro Del último meche del año pasado Bueno, la encuesta ya está arriba A ver, ¿cómo está la encuesta? Agonil 17% El resto es todo de Hernán Oh, ¿cómo nos pusimos algo más? Era eso Gómez No Víctor Molina No, Alfajor Dos marcas Alfajor Ah, también, la verdad Otra cosa es Bueno A ver, Julito Ibrahim se calla Vamos a patear el tablero Sí, dale ¿Cómo sigue la próxima semana el Ferro? Vamos con algo del cuarto bloque Nos sacamos el siguiente Ferro mañana hace caballito Temprano, 8 de la mañana vamos a estar ahí ¿A las 8? Ahí estaremos 8 menos 5 vamos a estar en realidad Doble cobertura 8 menos 5 Increíble Dos personas en la misma cobertura No doble cobertura Sí Porque vamos a sacar la misma foto Sí, sí Vamos a estar juntos Cuando hay dos y pasa algo Ojo Sí, complementa el otro Ferro va a cambiar de predio Lo dijo ayer Sara Va a ir a Pilar Al predio del Hospital Austral Ok Deja Escobar Deja Escobar Va a ir ahí Después veremos qué días Y qué días caballito Pero va a ir ahí Y ya tiene confirmado Ferro Los primeros 5 amistosos Pero falta bastante Para los amistosos No, el 11 El primeros es el 11 Sí, miércoles que viene Bueno, pero digo O sea, los 5 amistosos son de enero Toda esta semana no se juega ninguno Bueno, está bien Pero es la primera semana Está bien Bueno, bien, bien A ver, vamos con los amistosos 11 contra Estuzaingó Todos de enero No se sabe dónde, cuándo, nada ¿Cuándo sí? No, ¿cuándo y contra quién? Estuzaingó en el Gorky Grana Seguro puede ser He visto shows ahí Sí El 11, miércoles 11 de enero Contra Estuzaingó El sábado 14 contra Platense Se está medio todavía a ver si se juega o si no El miércoles 18 contra Agropecuario El sábado 21 contra La Güey Urquiza Y el sábado 28 contra Defensores Unidos de Salte Los 5 amistosos Imagino que son todos los que van a jugar Ferro Yo creo que después alguno más habría, ¿no? Pasa que después le queda Dos semanas de febrero Y arranca el campeonato Así que Yo creo que Para mí van a ser los 5 Sí, voy, sí Pero va a estar 15 días sin jugar ¿Cuándo empieza Ferro? ¿El lunes? El fin de semana del 13 ¿El lunes qué? ¿15? 14, 13, algo así Bueno, ¿y juega el último el 28? Sí 15 días sin jugar ¿Vos decís que puede meter uno ahí en medio? Sí, yo creo que mete Los primeros de febrero mete uno Bueno, sí Hay que ver con quién Porque si los otros están jugando Y no sé cuándo empieza la Ferro Con equipo de... No va a poder jugar ni con equipos de primera Claro Porque eso ya arranca en enero Arrancan, claro Y el Nacional B arranca En la otra zona del Nacional B arranca una semana antes Y Bebetro y esas cosas no arrancan en el mayo No, puedes jugar con uno de tu zona Que juegues al final Hoy sorteo en esos ficturos Puedes jugar con la Z No sé cuándo arrancan, pero hoy sorteo en esos ficturos Vamos muy al final Sí, muy al final Bueno, a ver Mercado de pases Vamos a empezar a decir Yo tengo dos nombres que inquietan al hincha de Ferro Dos nombres Y hay dos jugadores que el hincha de Ferro pregunta siempre por ellos Te escuchamos En Zodía y Giacone Los dos ya no están en Ferro No Por supuesto Era algo lógico si no había una renovación Totalmente esperable Pero los dos Hago la pregunta al revés En los clubes en los que están Tigre y Central ¿Se van a quedar en esos clubes? Hoy en eso están entrenando en una plaza separado Porque en Tigre no lo quieren ¿Y por qué no lo dejan entrenando? Y lo están ofreciendo Y lo están buscando club Lo están ofreciendo a todos lados Yo mantengo mi posición Decila Para mí en Zodía se va a quedar en Ferro Va a volver a Ferro Tu posición es Tanta plata pide Tigre por Enzo Si no aparece nadie Se lo van a mandar Porque Bueno, se llama Ferro Para mí pasa por ahí Hay una pica también de No a Ferro Sí, totalmente Eso está completamente confirmado Aparte, yo creo que Tigre Debe decir Bueno, yo creo que Ferro no pague La que yo pague en su momento Y Ferro no lo va a hacer Y Ferro no lo va a hacer Igual es un número Lo que está en una mesa Sí, es parecido a lo de su momento Sí, sí, sí Pero ¿Cuántos años después? Cuatro Eso lo hablamos ayer Cuatro años después Un tipo que venía de ser casi goleador A un tipo que lo vuelve a resistir Y Ferro Bueno, entonces en el mercado Tigre tiene que saber Que los valores cambian Sí, por supuesto Pero si viene Autas Italiano Y pone la que Toda, chau Yo tengo entendido Que no lo están pudiendo Colocar en el extranjero Además, ya que ahora parece Que hay dos ofertas Yo tengo entendido Que no lo están pudiendo Colocar en el extranjero Y yo no tengo duda Que a igualdad de condiciones Enzo va a querer volver No, eso sin duda Sí, y también hay que ver Cuánto Enzo se quiere ir afuera Sí También Yo, bueno, qué sé yo Enzo creo que no tiene Complicaciones de familia No, no Y también es verdad Que Enzo es un chico grande Que irse afuera económicamente Para su futuro Y un año afuera Que no le queda tantos años Es interesante Bueno, Lautaro Yacone Lautaro Yacone Volvió a Central Está entrenando en Central Está entrenando en Central Lo van a ver en Central La idea es intentar que se quede Va a haber una oferta Para que se quede ¿En Central o en Ferro? En Ferro Esto es algo Que ya hablamos en su momento Si la dirigencia de Central Hubiese continuado la misma Que hasta antes De las elecciones Del 18 Yacone ya estaba en Ferro Posiblemente Yacone ya hubiese estado en Ferro En Central cambió todo La dirigencia que estaba Se hundió Asumió la nueva dirigencia Y esa dirigencia Dijo Vamos a ver todo de cero otra vez Y hay que ver ahora Cómo negocias eso Bueno, tenemos Algún audio más Eli Para escuchar ¿Se podrá? Un audio Y metemos pausa Y lo esperamos a Hernán Dale, dale, dale Dale Muchachos Bueno, contento con los refuerzos Tengo a tu armadito Contra Kirmen Caballito En Adrogue Donde soy capo Y ahí sí llevo los Los capitanes Y después la próxima En Caballito Tengo todo en mi armadito ya Abrazo grande Jurito va a agarrar Los alfajores Sí, solo Bueno, vamos a la pausa A la pausa Y nos ponemos a hablar Con el capitán De Ferro Dale Peluquerías Valentino Headdresser Renová tu look Con la atención personalizada De primera línea Encontranos en Caballito En Rivadavia 4.426 Avenida La Plata 377 Y además En Avenida Corrientes 5.124 Y Medrano 27 Peluquerías Valentino Headdresser Vení Relájate Del resto Nos encargamos nosotros Mercado del Progreso 125 años El clásico de Caballito Avenida Rivadavia 5.430 Pastelería Dulces Sueños Diseños personalizados Rellenos de sabor Para que puedas regalar O disfrutar en familia Encontrarnos en Facebook Pastelería Dulces Sueños Instagram Arroba Pastelería Dulces Con doble S O en www.pasteleriadulcesueños.com.ar Teléfono 15 56 13 52 36 Confitería Sabona Panadería Y Servicio de Lunch José María Moreno 334 José María Moreno 56 O Avenida Rivadavia 4729 Alejo Square Un amigo que vive en Estados Unidos Nos ayuda con 10 dólares por mes Muchas gracias Alejo Ciudades en todas las canchas Más de 10 años siguiendo a oeste por todo el país El Show de Ferro Tan verdolaga como vos Tercer bloque del Show de Ferro Quiero ver a la producción si levanta el pulgar Lo pone de manera horizontal Talo lo pone para abajo Tremendo Estamos en caulo y coaxil con Zlatan y Braimov En directo desde Malmó Es una cosa loco Mañana Ferro entonces en caballito Último entrenamiento en caballito A las 8 de la mañana Después ya el jueves se van para el predio en Pilar Bueno pero después vuelven algún día Algún día volverán ¿Y a Pilar vamos a ir? Tenemos que ir No es que vamos Sí, sí Tenemos que ir Sí, tenemos que ir Ahora que Mati maneja Bueno decime los guarimos Estamos en eso Sí, sí, decime los guarimos Los guarimos ya te lo digo Había sacado dos guarimos A esta hora ¿A quién querés más? Es la pregunta Oscar Agonil 22% Hernán Grana 78% Bueno, ¿cómo estamos Eli? ¿Se puede o no? Estiramos un poquito ¿No? Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, vamos con esto A ver, primero quiero Mandar un solo agente El fútbol femenino A toda la subcomisión De fútbol femenino Ayer firmó contrato Adriana Ojeda Ojo, eh Ojo con ese nombre Colombia, 24 años Viene Europa Por supuesto Colombiana Buena jugadora Y se suma al fútbol femenino Que arrancó los entrenamientos Hoy a las 8 de la mañana Y ahí estuvimos Y el show de ferro Va a estar apoyando A los muchachos Fútbol femenino Que le hacen con un esfuerzo No es fácil, eh No Conseguir Si no se puede conseguir En el fútbol grande Conseguir el fútbol femenino Es difícil, eh Remarlo Es una comisión Que le mete mucho Bueno A ver Ahí lo tenemos, eh No sé si se traba un poco Concentraba la imagen Acantábamos, acantábamos Pero qué cosa difícil, eh Es una cosa increíble No quiere ganar por cansancio, eh No, no ¿Eh? Ni te cuento Ni te cuento la ticea No, no Muy fuerte Pero el celu Anda bien La imagen se ve bárbara, eh No, no Bien Lo que pasa Que como venido el celu Estaba cargando el celu Llega 25 baterías Después el zoom Estuvo un poco complicado Estuvo Bueno Eso te pasa Por no hacer notas nunca Entonces no sabés Cómo se hace Bueno Dos cosas, Hernán La primera Bueno, bueno Había prometido ¿Eh? Había prometido Y lo estamos haciendo Lo estás cumpliendo Bueno, dos cositas Sí, para arrancar Hicimos una encuesta Que está en curso todavía Julito Dame los guarismos A ver si vos sos El cuatro más querido De la historia Competí mano a mano Con Agonil Una leyenda ¿Cómo están los porcentajes, Julio? A esta hora Oscar Agonil 22% Hernán Grana 78 Tremendo, eh Tremendo Fuerte, ¿no? Ayer me íbamos Un poco en broma Un poco en serio Vive esperándote No se acaban nunca Los nenes Todos los entrenamientos Tenés gente que te pide fotos Es lindo, ¿no? No, es hermoso La verdad que Eh Hablando un poquito De De cariño De la gente Es impresionante Yo solamente Tengo palabras De agradecimiento De lo más chiquito De lo más Y el cariño El amor El recíproco Yo estoy feliz en el club Estoy hace muchos años Disfruto el día a día Eh Más allá Que algunas A veces Salgan las cosas bien Otras veces no Pero bueno Trato de De siempre Darme al máximo Un gran tratamiento De hablar con los más chiquitos Hablar con los más grandes Pero Eh A la gente Decirle gracias Y gracias Y más gracias Porque nada Eso mismo Y ese cariño Es increíble Y bueno, nada Este año Gracias a Dios Por todo Después preguntarte ¿Cuándo fue Que dimos la presidencia? En octubre Dimos la información nosotros Que se quedaba Sí ¿Cómo es que el show de Ferro Dio la información en octubre? Que Hernán Grana Se quedaba en Ferro Y no lo sabía Ni vos Ni la dirigencia ¿Cómo puede ser eso? No Ah sí La verdad que siempre Con Daniel Apenas terminamos Todos los años En todos los años que estoy Siempre llevo un acuerdo Digamos De las dos partes Siempre hubo predisposición Eh En lo económico Nunca tuvimos El problema Porque tanto yo Como él Siempre Y la dirigencia Quería que me quede Yo también De mi lado Siempre hice todo lo posible Para estar Así que De ahí nunca Nunca hubo problema La cuestión que acá Tardó un poquito más Por otro tema No sé Y bueno Nada Pero siempre Cuando Apenas terminó Le dije Obviamente Me quería quedar Intentarlo una vez más Me dijo que sí Y bueno Se firmó Ayer por suerte Y nada Ya entrenando Con la cabeza Hernán Estás llegando Al final de tu carrera No sé si este será El último año Bueno Siempre estamos Con la misma charla Ahora Pensemos Ponele Que a fin de año No juegue más Es una hipótesis Terminar la carrera Haciendo un buen torneo O terminar la carrera Dándole un ascenso A Ferro Es El agua Y el aceite O sea Está la posibilidad De terminar Una carrera De una manera Que va a quedar Para toda tu vida Por supuesto Que si Ferro sale Tercero Y no ascendemos La gente te va A querer siempre Y nunca se va a olvidar Lo que hiciste por Ferro Ahora Si se da lo que todos queremos Es un Un broche de oro Salvando toda la distancia Por supuesto Con Messi y todo Es lo mismo Que venimos pensando Mirá si Messi Perdía este mundial Y después ya no jugaba más ¿No? Sí En lo personal Te soy sincero Sería Poder lograr Ese sueño Que tengo Que tenemos todos Yo en lo personal Hace años Que lo vengo buscando Con el esfuerzo Y más El año ese Que bueno Estuvimos cerquita La ilusión fue mucha Y bueno Cuando terminó el partido Y demás Tenía una sensación De tristeza Que dije Lo tengo que intentar De nuevo No puede ser Y bueno Este año Lamentablemente No entramos Ni a reducido Pero bueno Siempre la ilusión Y las ganas Y el compromiso Y el sueño Siempre están Obviamente ya Como decís vos Que es la realidad Estoy al final De mi carrera Voy a cumplir 38 Más allá De que pueda estar bien O no físicamente Estoy al margen Al límite De De lo que es la carrera De un profesional De fútbol ¿No? Obviamente Algunos juegan un poquito más Pero bueno Lo físico a veces Incluye Yo trato de De cuidarme De ser profesional Para estar bien físicamente Obviamente En mi puesto Se requiere Que Que lo físico Esté bien Y nada Trato de estar bien Para Para nada Para poder lograr El sueño que tengo La verdad Cuando lo pienso Yo Lo sueño Todas las noches Sueño con el Con el pitazo final Y que se me dé Pero bueno Nada No sé qué va a pasar Porque en el fútbol No se sabe qué va a pasar Pero Que lo voy a intentar Y voy a dar todo Lo voy a hacer Eso Eso está por Por sentado Pero bueno A veces me me hacía un poquito El año pasado también Al último Por el tema de que No sé si lo voy a lograr Pero bueno Me encantaría Sería todo Para mí Poder lograr el ascenso Y quedar en historia El club Nada Sería Sería todo La verdad que sería todo Y Hernán ¿Cómo lo venís viendo? Vos ya pasaste Muchos mercados de pase Viste muchos armados De planteles Viste llegada De muchos técnicos ¿Tu primera impresión De esto que se está armando? ¿Cómo lo venís viendo? Bien Obviamente Los chicos que vinieron Como yo siempre Se armaban unos grupos Y vamos a incluirlo Lo más rápido posible Para que Para que darle confianza Y bueno Puedan Demostrarse En 100% En lo que hacen Pero se trabajan Unido grupo Buenos jugadores Obviamente Después viene todo De la mano De los resultados Pero bueno Se están teniendo bien Con intensidad Con ganas Que es lo importante Y bueno Los chicos que están La verdad que Siempre laburan al máximo Nosotros De nuestro lugar De la experiencia Siempre tratamos De transmitirle De que aprovechen Esta oportunidad Que aprovechen El club donde están Que es un club Con mucha historia Un club grande Un club gigante Y bueno Nosotros Nosotros estamos De unir nuestras armas En el otro lado La confianza De los que quieran Apoyarse Para que Estén bien Ya pasó Con Mores Ya pasó Con Kevin Vázquez Con Campos La verdad que Hay muchos chicos Que juegan muy bien Y bueno Obviamente Estamos todos Con la misma Con el mismo sueño Y tratamos De laburar al máximo Ser consciente De eso Yo trato de transmitirle A ellos Que sean conscientes De lo que uno Puede lograr Y que en la historia De este club No tiene precio Y vos como líder Del vestuario Que hace muchísimos años Que estás Y bueno No solamente Sos querido Por todos Nosotros Los hinchas Y también Tus compañeros Lo inverso ¿Cómo les transmitís La presión Que es jugar en Ferro? O sea Saber que Arrancás El primer partido Y tenés que ganar Tenés que pelear El ascenso De hecho Este año El primer partido En Caballito Veníamos de una victoria Y la gente No se fue conforme Hasta De hecho Partimos de ese partido ¿Cómo intentás Transmitirle tranquilidad Desde ese lugar? La tranquilidad Que uno puede llegar A tener Es Desde el lugar De cómo entrena Porque a vos Te pueden salir Las cosas bien O las cosas mal Pero después El decir Uy Podría haber hecho Un poco más Ya ahí Nada Estás en falta Entonces Desde el lado De entrenamiento De entrenar De 100% De tratar de ser disciplinado Profesional Y siempre entrenando Al máximo Digamos De ese lado Mientras haga Todo lo posible Para que después Entra en la cancha Este bien físicamente Y te ayude a A tratar de hacer Las cosas mejor Nada Creo que uno Tiene que estar tranquilo Obviamente Después de fútbol Y puede pasar De todo Pero Pero de ese lado Cuando vos Te invitás al máximo Y laburás bien Y trabajás duro Creo que tenés Que estar tranquilo Porque Sabés que estás Haciendo las cosas bien Obviamente Siempre A uno quiere Que le vaya bien Obvio que sí Como bien Sí, sí Ni hablar Y a todos Nos pasa lo mismo Pero bueno Para eso estamos ahí Cuando las cosas No serán bien Los más grandes Pero siempre Inculcándole De que Nada Tiene que ir ya temprano Tiene que Hacer las cosas bien Que es importante Para el día de mañana Y para el partido Hernán En estos 23 años Hemos visto pasar técnicos De todos los colores Algunos muy comprometidos Que realmente Se les veía el hambre El ejemplo de Ors y Gómez Que parecían Que estaban en ferro De toda la vida Después Han pasado técnicos Más anteriores Que quizás no sabían Ni que el club Quedaba en Avenida Avellaneda Tenían que googlear Trabajadores del deporte Que llegan a un lugar Y bueno Y más o menos Se acomodan Yo siento que Algunos están más vinculados Que no El caso de Sara Es muy distinto Es un pibe Que es hincha de ferro Que solamente dirigió En Maipú Y que Y que va a dirigir El club del que es hincha Algo muy raro ¿Se nota eso? Cuando Cuando labura Hablaste con él Siendo el capitán ¿Qué charlas tuvieron? ¿Cómo lo ves a Sara? No, sí Oyo Eso tiene un plus Incluso Desde el principio Nos trató de transmitir eso De como Los mismos pensamientos Que tengo yo Que podemos Que en la historia Que siempre hay que trabajar duro Que hay que cuidarse Obviamente Nos puso el ejemplo De De Messi De la selección Que es un claro ejemplo Para nosotros La verdad Que lo de María Lo de Messi Al jugador Le tiene que Le tiene que hacer efecto Porque Después de todas las críticas Que tuvieron Y demás Insistieron Siguieron trabajando duro Y bueno Mirá Ahí están Los frutos Pero bueno De nuestro lado Tendríamos Hacer lo mismo Yo creo que la clave Es el trabajo duro El esfuerzo El sacrificio De cuidarse Y de estar bien El día a día Y trabajar duro Otra no queda Entonces creo que Él nos brindó Esas palabras Nosotros las escuchamos Tratamos de En cada entrenamiento Ser intenso Y que Es un objetivo Es un sueño Y tratar de ir por eso Después No sé qué va a pasar Pero la oportunidad Tratar de aprovecharla Y como yo le digo A los chicos Lo mismo Aprovechar la oportunidad Donde están Porque después Es tarde Es tarde Entonces nosotros De nuestro lado Que vivimos muchas cosas Tratar de 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 transmitirlo Pero bueno Juan de su lado Como hincha Primero Y después Con la experiencia Que tuvo Y demás El tema de selección Trató de De transmitirlo De esa manera Y nosotros Nosotros lo sentimos Sentimos Del que es hincha Y bueno Nada Está bueno Está bueno De que No tramita eso Y no solo a nosotros Sino a los más chicos Porque siempre Uno aprende Nosotros y los más chicos Hace un rato Hernán hablábamos De la zona que nos tocó Del fixture Y eso Lo viste Analizás Nosotros un poco Coincidíamos Que por más que haya tocado Un equipo u otro La cuestión es Tratar de ganar No importa quién te tocó ¿Vos cómo lo analizaste? Sí Obviamente Estuvimos mirando El fixture La primera Segunda fecha Que es lo importante Después Uno lo va viendo Pero Sabemos que los partidos Se juegan Acá es una decisión Muy difícil Muy intensa Muy friccionada Entonces nosotros Tratamos De que nos pide Hace Juan Que es tratar De jugar por abajo Buscar nuestro juego Tanto en la presión Como en la marca Como en el juego Digamos Buscar las variantes Estamos en eso Tratando de agarrarlo Lo más rápido posible Y creo que vamos bien Pero después son partidos Digamos No Toque con el que toque Creo que Obviamente Analizaremos Ante al rival Y veremos La virtud Que tiene Y las La dificultades También que puede ya tener O provocarle nosotros Pero Pero todos los partidos Se tienen que jugar De una misma forma Como una final Sabiendo que Que bueno Pensando en el objetivo Pero Pero después Obviamente Algunos se reforzaron Mejor Otros menos Pero más allá de eso Creo que es La intensidad Y la gana Que uno le puede Llegar a poner Lo que Pueden ser cualquier cosa Hernán Y A la pregunta de Ferro Vos contabas Lo que te generaba La gente a vos Lo que te generó O sea El amor de la gente Pero ¿Qué te pasó a vos? ¿Por qué Terminás con ganas De retirarte acá? ¿Por qué estos cuatro años? ¿Por qué esta obsesión? ¿Qué es lo que te generó A vos Ferro Estos años Para que Realmente tengas Esta Esta necesidad De ascender? Esperá Me estoy quedando 100 baterías Estás descargando Estoy cargando el celular Está bien ¿Vino con cable? ¿Vino con cargador? No No Es el mío Que ya está Tengo que cambiar Tengo que cambiar Hablo con el que limpia Y parte Y yo se le agradezco De corazón Es agradecerle a ustedes A los hinchas La verdad que Me hace sentir bien Me hace sentir vivo A la hora de jugar De De brindarme al máximo Como hice siempre Pero bueno Acá es un plus más Y Y bueno Eso me da La fuerza también Para tratar de lograr El sueño Porque me encantaría El día de mañana Si Dios quiere Poder Veo a las generaciones Más chicas Que no lo vieron Juegar en primera Y a las más grandes Que obviamente Lo quieren mover a ver Entonces eso me dejaría Me dejaría tranquilo A la hora de lograr El sueño que Que tengo Y que tenemos Pero bueno Nada Mi cuestión es Dar el máximo Y brindarse Y nada Me siento feliz La verdad yo soy feliz Hernán bueno Me siento No, no Perdón Bueno nada Agradecerte La verdad porque Hace rato que Queríamos hablar con vos Nos insististe mucho Para hablar No teníamos lugar En los programas Pero bueno Justo hoy Pudimos hacer un hueco No La verdad Hay un millón De mensajes De la gente Tremendo De última Después metete en el programa Y mirá Los comentarios Porque son infinitos Tardan en cargar No se me te aborra Poner ningún comentario Pero bueno La gente Te tiene un cariño grande Nosotros la verdad que También generamos un vínculo Con vos de tantos años Tanto respeto Tanta buena onda Y Imaginate lo que significaría Para nosotros Que Ferro Pueda volver a primera Con gente en el plantel Como vos Lástima que no está Gabi Algunos de los otros muchachos Que Que se han tenido Que ir Sin poder lograrlo Pero bueno Hay algunos poquitos Que quedan Con Con ser de revancha Y vos sos uno de esos Agradecerte Por la buena onda Y sabés que como Como siempre Vamos a estar en todas las canchas Cuando salen del vestuario En la provincia que sea Nos vas a ver ahí Para molestar Y para Y para hacer el aguante Hernán No, gracias Gracias a ustedes Por el respeto Siempre Que es lo principal Y bueno Lo otro obviamente El esfuerzo El esfuerzo va a estar De todos nosotros Nos vamos a brindar Al máximo Como dije Con todo el plantel Y bueno Dios quiera Podamos lograrlo Así que bueno Nada Gracias por la nota Y bueno Nos estamos viendo entonces Abrazos gigantes Dale Gracias Ahí está Muy bien Bueno Pasó Hernán Grana Capitán de Ferro Linda nota En el comienzo Del año para Ferro Eli Pausa Dale Y a la vuelta Liquidamos Que tenemos un montón De información A las corridas Ferrocarriloeste .com.ar Más de dos décadas Informando sobre La actualidad de Ferro Con la misma pasión que vos Visítanos en nuestra web Y enterate De todas las novedades De nuestro club Suspiros Discoteca Swing La llave de tus deseos Animate a cumplir Tus fantasías En un lugar diferente Coronel Segovia 322 Aldo 11 Confitería El Greco Más de un siglo En caballito Rivadavia 5353 Teléfono 49010681 Revista Gente de Ferro Más de tres décadas De historia y pasión Encontrarnos en la cancha O en el maxiquiosco Imperio Oeste Seguinos en Instagram Facebook O podes leer nuestra revista En www.gentedeferro.com.ar Gauchito Gil Peluquería de Caballeros Nos encontrás en Escalabrín y Ortiz 2595 A metros de avenida Santa Fe Ah, y no te olvides Nombrando el show de Ferro Tenés un 15% de descuento Te esperamos No te olvides Activa la campanita y suscribite a nuestro canal de YouTube Y seguinos en todas nuestras redes sociales No te pierdas nada sobre la actualidad de Oeste En arroba el show de Ferro Muy bien, último bloque Tenés a Colomini ¿Está o es mentira? No sé Cualquier hora Cualquier día No, ahí te fuiste el tono Cualquier día, cualquier hora No, pero el tono Cualquier hora No, cualquier día Cualquier día En cualquier lugar Ay, bueno Perdí Bueno, tenemos a Colombini Hoy llegó a Colombini ¿Y Fagioli, Julito? Hoy llegó a Colombini Entró con el plantel Ya firmó contrato hasta diciembre del 2023 Fagioli está esperando que Maipú Le dé el permiso para entrenar en Ferro Pero va a entrenar en Ferro Él espera que sea mañana Liquidado Viene un 3 ¿Sabés, Fran, el nombre? El 3 de que viene Yo no lo tengo Pero para mí ahí sí, ¿eh? ¿Cómo? Ahí sí que quiere decir Ah, sí, acá lo tiene Sí, pero bueno Se hace el odoro Claro, ahí lo tiene Choba, ¿sabés el 3 que viene? No tengo idea Mazur no es No, se fue a Paraguay ¿Lo va a pisar al perrito el 3? Lo va a competir Ojalá que no Pero viene titular Sí, todo el juego que va a venir acá Va a venir para ser titular El 3 que llega a Ferro Bajo el Jujuy Sí Y posiblemente Y el perro va a tener que ganarse el lugar Sí Es así Ese 3 posiblemente ya firme esta semana Por eso no, viene, viene Y viene titular Pero el perro va a terminar, ¿eh? Ganando el lugar Sí No es Bay tampoco Bay firmó Instituto Bueno Tenemos a Nacho Vos decime ¿Tenemos la nota o no? Ah, no está ahí No lo vio, no lo vio No lo vio Bueno, está en nuestras redes sociales Está en nuestras redes sociales Bueno, ¿qué más, Julito? ¿Qué busca Ferro? ¿Qué busca Ferro? Ferro busca, tengo que estar acá El 3 Que firma esta semana Sí Busca 4 Todavía No le aseguró la titularidad a Sara ¿Granas? No Ya está habladísimo Sí, ya sé Pero lo pregunto Voy a jugar grana El titular No inventemos Pero buscan 4 Buscan 4 Bueno, es que no hay 4 ¿Rabuzón está en el palacel? No, no Hoy el águila firmó y se fue Por eso Hoy no hay 4 Entonces hay que buscar un 4 Igual ayer habló bien de ¿Qué dice Fran? Nuestro Fajiro No, le quiero preguntar algo acá A ustedes que son los que saben Si llega un 4 No importa quién sea el titular Si llega un 4 Hoy el suplente es Arena ¿Cuántos centrales vamos a tener? ¿Se iría un central en ese caso? A mí me sorprendió lo de Fagioli Igual, eh Ya teniendo a Mondino Ah, Mondino, perdón A Golce y Alvarado ¿No jugará de 5 Fagioli? Sí Pero buscan 5 Ojo que Bueno, pero si no llega Hay que tener un plan B Quizá el plan B de 5 Fagioli ¿No Fagioli? Sí Sí Fagioli Puede ser, pero igual con Fagioli de 5 Sigue habiendo un montón de centrales Por eso pregunto Si viene un 4 Arena dónde queda Y ahí se tendría que ir un central ¿O cuánto va a tener? Va, digo, pregunto No, no, es que sí Es que hoy el tema de los centrales No es un tema ¿Llva otro torneo sin 5? Y bueno, más allá de Básquet Lo veo complicado el tema del 5, ¿no? Bueno, ayer lo dijo Que llamó a 6 de primer nivel Y bueno, que no viene No viene ¿Entendés? Algunos lo dijimos ¿Quién es el 5 Jujuy? ¿Trajo un 5 Jujuy? Eh, y de verdad Llevo tanto Llevo tanto Que supongo que un 5 también llegó Bueno, escuchamos a Nacho Colomini Dale Que llegó y muy simpático Y habló Muy simpático Ignacio, bienvenido Primero del club Primer día A ver, sensaciones de este primer día Compañeros nuevos, técnicos Ejercicios duros Bueno, primero Muchas gracias por la bienvenida Muy contento Por esta oportunidad Me recibieron muy bien Tanto el cuerpo técnico Como los compañeros Veo buen grupo Eso me pone contento Porque De esa forma Creo que se consiguen cosas Y así que nada Muy contento Por mi primer día Acá en Fer ¿Cómo se dio tu llegada? Hablaste con Juan Te llamó en los días previos ¿Cómo fue eso? Sí, yo había vuelto a Chile Porque iba A volver a firmar 6 meses más En Audas Después surgió algo Por lo cual No terminé firmando Se enteró Juan Y enseguida me llamó Enseguida me manifestó Sus ganas De que yo estuviera en Ferro Así que fue cuestión De un par de días De arreglar unas cosas Y de venir para acá Porque De primer momento Que me llamó Me gustaba La posibilidad De llegar a un club Tan grande como Ferro Así que nada Fue cuestión de días Y se terminó Resolviendo rápido Como le decimos a todos Somos un club Con necesidad de ascender Supongo que ya lo sabés Esto Eso En la expectativa ¿Cómo juegas? De saber que La gente te va a pedir ascender Sí, me gusta ese desafío Porque Eso quiere decir Que estoy en un club grande Si llegara Y Y Y el club Estuviera pidiendo De que Solamente nos quedemos En la categoría No estaría tan contento Así que voy a asumir Esa responsabilidad Voy a tratar Obviamente De De poder lograrlo Y de trabajar Para que eso Se pueda dar Obviamente en el fútbol Todos sabemos Que uno no puede asegurar Nada Antes de tiempo Pero Sí le aseguro Que de mi parte Voy a dejar todo Para tratar de lograrlo Nos hemos enfrentado Algunas veces Has venido a jugar Contra nosotros Pero para el que nunca Te vio Futurísticamente ¿Cómo te definís? Un jugador Sacrificado Que le gusta ayudar Al equipo De todas maneras Y bueno Ojalá que me acompañen Los goles Para Para que todo Este con contentos Bueno listo Nos vamos Pasó Nacho Colombini Y hay otro nueve Que van a traer Otro nueve Otro nueve Yo no soy Este chico Va a jugar el nueve Falta un nueve titular Titular me dijeron Y Están emocionados No me dieron nombre Pero están emocionados Hay una sorpresa ¿Puede haber una gran sorpresa Con el nueve? Así me dijeron Si viene otro nueve Posiblemente Gorillo no siga Sí Y hoy no está resuelto Que Tomás Martínez Firme el contrato Por más que Adentro te digan que sí Está todavía La arena movediza Totalmente En Ferro y en otros clubes Y el 5 de finales del jueves Hubo Soria Que estaba en Old Boys El Huito Soria Ah es verdad Bueno Soria Experimentado Huito Soria Bueno Nos vemos la semana ¿Quiere? Eli Gracias Mauro Nicolás Miércoles No Como dice ahí Martes a las 20 Aguante Ferro Chau Frau Chau 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 chico Gracias Aguante Ferro Dos veces lo hice ahora Gracias Aguante Ferro Aguante Ferro Y Aguante Ferro Paqu演 Gracias.